Del cielo inspiración tienes el nombre encantador En tu alma puso Dios toda la gracia y el candor Tu risa de ángel que alegra mi vida Y que me olvida si existe el dolor Como una ensoñación en mi existir llegaste tú Como un rayo de sol llegaste a mí radiando luz Como un amanecer al despertar hermosa aurora Como un ángel de amor que Dios me envió en ti mujer Como un amanecer al despertar hermosa aurora Como un ángel de amor que Dios me envió en ti mujer Como un ángel de amor que Dios me envió en ti mujer Como un ángel de amor que Dios me envió en ti mujer